Muy buenas a todos, todas y todes, y todes, todas y todos. Fijaros, el tema de Santimina, ya os comenté antes de ayer, la sentencia por la que había sido condenada a cuatro años, tiene posibilidad de recurrir, pero repito, si la defensa se basa en cómo iba vestida ella, y que dos semanas después, o tres semanas después, estaba de fiesta y tal, mal va la defensa, poco tiene que defender, pero evidentemente existe la presunción de inocencia, y se la vamos a dar a Santimina, por supuesto, hasta que la sentencia sea firme, de momento está condenada a cuatro años, y veremos, y veremos lo que ocurre, porque repito, lo de la defensa en el juicio ha sido curioso, pero dicho esto, también es verdad, y también había que tratar un tema que puede generar cierta polémica, en este caso el del que haya cierto tipo de mujeres o de chicas que se acercan a los futbolistas, existirlas las hay, pero yo creo que son las menores, o sea, las menores, no de edad, sino las menos, que algunas a lo mejor no saben ni si es futbolista o no es futbolista, y se encuentran esto, y después cuando alguien le dice, ostras, este tío jugaba tal, dice, ah, pues mira, voy a denunciar a ver si es acotajada, también, pero yo creo que es una inmensa minoría estas dos circunstancias, estas dos circunstancias, pero existirlas las hay, existirlas las hay, y esto no quiero que se entienda como ni un machismo, ni un tal, estoy describiendo una situación absolutamente real, que todos conocemos que existe, dicho esto, quiero hablar de periodismo, y quiero hablar de, de todo lo que ha generado, esta noticia de Santi y Mina, fijaros, perdón, fijaros, Santi y Mina, es condenado a cuatro años de cárcel, perfecto, por abuso sexual, bien, me vais a permitir un minuto, perdón, un minuto, ya está, es que necesitaba sonar, me llevo un catarro de aquí, te espero, y ha habido muchos titulares sobre el tema, uno de los más habituales es, la noche que arruinó la carrera de Santi y Mina, claro, ha habido reacciones a ese titular, protagonizado por, bueno, protagonizado, no, que, que salió publicado en el periódico ABC, y la cuenta de Instagram, Cindy Takanasi, que es una profesora de lengua, en su Instagram, hizo un análisis, un análisis sintáctico, de, de, por qué muchas veces se habla de machismo, aunque no se detecte, en este titular, seguramente, la noche que arruinó la carrera de Santi y Mina, tú no piensas que hay machismo, piensas que, que bueno, que es verdad, que Santi y Mina, arruinó su carrera con, con esto, ¿no? Vale, esta cuenta, Cindy Takanasi, ha hecho el siguiente análisis, repito, profesora de lengua, la noche, es el sujeto, que arruinó la carrera de Santi y Mina, es el predicado, donde arruinó es el verbo, y la carrera de Santi y Mina, es el complemento directo, es decir, quien recibe la acción, quien realiza la acción, es, el agresor, que es la noche, y quien recibe la acción, es la víctima, que es Santi y Mina, todo muy normal, ¿verdad? En todo caso, habría que haber titulado, Santi y Mina, arruina su carrera, en una noche, ¿no? Digo yo, porque es Santi y Mina, quien arruina su carrera, primero, no es la noche, y segundo, cuando hay un complemento directo, es quien recibe la acción, ¿no? Quien recibe la acción, es la chica, en este caso, es Santi y Mina, puede parecer una tontada, ¿no? Pero, también lo digo, para que muchas veces, cuando leáis titulares, tengáis esa capacidad analítica, de ver, porque claro, yo sé que muchos diréis, hombre, pero, es hilar muy fino, ¿no? Hay que coger, y todos entendemos, que es que es Santi y Mina, pues por aquello, se ha arruinado la carrera, vale, que también digo una cosa, si después termina saliendo inocente, en el siguiente juicio, en caso de que, repito, recurra, que se ha anunciado, que parece que va a haber recurso, evidentemente, ya está manchado, ya está manchado, eso, desgraciadamente, es así, porque uno puede decir, bueno, pues yo le quitaré el San Benito, tú se lo quitarás, yo también, el otro también, pero, para la sociedad, ya es un jugador, manchado, como ha pasado en otros casos, ¿no? Desgraciadamente, pero, insisto, no soy muy defensor de, de los extremismos, bueno, miento, no me gustan los extremismos, no me gustan los ismos, ni los machismos, ni los feminismos, extremos, extremos, creo que cada uno en su sitio está bien, creo que el feminismo es necesario, bien entendido, bien entendido, pero que evidentemente, el feminismo, bien entendido, hace bien de recordarnos esto, no vamos a decir que este titular, sea un titular machista, pero seguramente es un titular de que, el periodismo, que significa que el periodismo ha caído mucho, a nivel, sintáctico, que se escribe como se habla, y no tienes que escribir como hablas, y después, que estos pequeños micromachismos, como se le conoce, están en muchos sitios de la sociedad, muchísimos sitios, hasta en un titular de periódico, puede aparecer inocente, y para eso está bien el feminismo, para recordarlo, a partir de ahí, evidentemente hay otras cosas, yo cuando digo todas, todes y todes, estoy haciendo, estoy siendo irónico, pero bueno, simplemente quería hablar de esto, porque me ha llamado la atención, y quería comentarlo, ya sabéis que en este canal, voy a comentar, lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, pues eso, que, que veremos que pasa, con lo de Sandimina, y, y que mucho cuidado, con las informaciones, como, como se transmiten, como se transmiten, porque, el problema de escribir, es que la gente te interpreta, hablando te interpreta, pero te puedes explicar mejor, yo antes he dicho una palabra, y he dicho, bueno, quiero decir que tal, con lo de menores, he dicho, a menos, a menos, rectificado, pero esto muchas veces, es que no lo lees, si lo lees y dices, la noche que reunió, la carrera de Sandimina, uy, algo ahí falla, algo ahí falla, pero bueno, lo dicho, un fuerte abrazo, hasta ahora, chao.